¿Sientes que hay mal olor en casa? Quédate porque hoy te voy a contar cómo eliminar esos malos olores y que tu casa siempre huela fresca y limpia. Muy buenas, mi nombre es Dunia y en este canal te comparto trucos y rutinas de limpieza para que tu limpieza sea más fácil y puedas hacerla sin estrés. Y como te decía, hoy vamos a ver cómo eliminar esos malos olores en casa. Que a veces no sabemos el por qué, pero se nota ahí como un mal olor que no es nada agradable y muchas veces recurrimos a los ambientadores. El ambientador, el incienso, los difusores de aceites esenciales dan buen olor, pero va bien digamos para añadir un buen olor a casa, no para camuflar esos malos olores. Te voy a ir contando esos diferentes motivos por los que se provocan malos olores en casa y cómo puedes solucionarlo. Así que venga, te cuento. Lo primero, las tuberías. Esto es muy frecuente y muchas veces no nos damos cuenta, pero las tuberías pueden oler realmente muy mal por culpa de esos residuos orgánicos como comida, cabello, grasa que se queda acumulada. Estos residuos se descomponen y es lo que provoca ese olor tan desagradable. ¿Y cómo podemos evitarlo? Lo primero es no tirar comida o residuos sólidos o aceite por las tuberías del fregadero, el lavabo o incluso el inodoro. Para evitar que estos residuos pasen, te puede ser útil poner un filtro. De esta forma, esos residuos quedan atrapados en el filtro y puedes retirarlos fácilmente. En el caso del aceite, nunca lo tires por el fregadero. Puedes tener, por ejemplo, una botellita donde vas echando el aceite y una vez que la botellita esté llena, te la llevas y la reciclas. Que además, por cada litro de aceite reciclado, estarás salvando mil litros de agua. Además de esto, de manera regular, puedes limpiar las tuberías con productos específicos para ello. Este es de Mercadona y va súper bien porque nos sirve tanto para un momento puntual como para mantenimiento. Hay una cosita que se ve mucho y es este truco de echar bicarbonato, vinagre y luego agua caliente. Esto la verdad es que siempre se ha visto mucho, nos llama mucho la atención por ese burbujeo que provoca. Pero ya os contaré en otro vídeo que esto de mezclar el bicarbonato y el vinagre, en realidad como tal, no hace nada la limpieza. Al final nos queda un agua con sal. Lo que pasa es que en el caso del fregadero nos va a venir bien ese movimiento por si acaso hay algo que no termina de irse, pues quizá lo ayude un poco a que eso se mueva y se desprenda de la tubería. Con este truco, primero, no abuses porque el agua hirviendo no va bien para la tubería, te las puedes cargar. Y lo segundo, la forma correcta de aplicar este truco sería entonces echar el bicarbonato, echar el vinagre, unas gotitas de aceite esencial y esto nos va a servir, como te decía, por si hay algo atascado que quizá necesita un poco de movimiento para terminar de irse, ese burbujeo le va a venir bien. Luego resulta que el bicarbonato y el vinagre también neutralizan los malos olores y con esa gotita de aceite esencial vamos a darle un toque de olor agradable. Unas gotitas nada más, ¿vale? Muy poquito, quizá una o dos gotitas. Luego echas agua fría para que todo eso se vaya y listo, habrás retirado malos olores. Otra cosa que te puede servir cuando notes que de la tubería sube bastante mal olor es echar suficiente bicarbonato que quede ahí una montañita y dejarla un buen rato. El bicarbonato va a absorber el mal olor y luego dejas correr agua fría y listo. Y otra cosa que puedes hacer para evitar este mal olor en las tuberías es de manera periódica llamar a un fontanero, por ejemplo, una vez al año que venga y que te revise las tuberías y de paso él le puede dar una limpieza así como más profunda para evitar lo primero atascos, luego malos olores y ya por último pues que te quede todo aquello impecable. Segundo motivo de malos olores en casa, la humedad. El moho y los hongos que llegan con la humedad liberan compuestos orgánicos volátiles que luego nos provocan muy mal olor en casa. Para evitar esto podemos hacer varias cositas, una de ellas es ventilar, es muy importante la ventilación y luego vamos a hablar más concretamente de esto y poner un buen deshumificador en zonas que son más húmedas en casa como por ejemplo puede ser la cocina, el baño o si tienes un sótano. Importantísimo revisar en casa si tienes alguna filtración porque puede ser que en la zona del techo o la pared tengas alguna filtración de agua que sobre todo en invierno aquello puede provocarte bastante humedad en casa y es muy difícil de controlar. Por mucho que utilices un deshumificador y tal, si hay una filtración va a seguir humedeciendo la pared y provocándonos esas humedades tan desagradables. Así que lo primero reparar las filtraciones. Otra cosita que podemos hacer para mantener la humedad bajo control es controlar la condensación en casa y esto lo hacemos con las ventanas. Yo la verdad es que noté un cambio tremendo e increíble cuando cambié las ventanas de casa. Antes tenía otras que de verdad cuando me levantaba la ventana estaba completamente mojada por dentro. Totalmente mojada que incluso veías las gotitas cayendo y tenía que entretenerme en secar todo. Claro, en la ventana se ve porque el cristal pues no lo absorbe y veías ahí el agua. En la pared en principio no lo ves porque es porosa y absorbe pero luego nos aparecen esas manchas de humedad y entonces ya te das cuenta. Si tienes manchas de humedad puedes limpiarlas con agua y un jabón suave y luego seca muy bien. Y para algunas zonas pequeñas como el armario o el canapé a mí me ha funcionado súper bien poner un desumificador pequeñito. Eran zonas donde a mí antes me salía muchísima humedad de hecho siempre lo digo que en el canapé se me llenaba hasta la mitad de humedad y no sabía cómo controlarla pero poniendo este cacharrito que cuesta barato luego todos los meses le compras el recambio pero bueno una vez al mes y al menos el que yo compro cuesta 2 euros el recambio no me parece caro y no he vuelto a tener ni una sola mancha de humedad en el canapé. Vale, hablemos ahora de la ventilación. Ventilar es algo súper súper importante ahora te cuento el porqué y en qué momento es mejor ventilar. Ventilar nos va a servir para eliminar o reducir contaminantes como el polvo componentes químicos esos olores desagradables de los que estamos hablando y el dióxido de carbono. Haciendo esto mejoramos la calidad del aire y el ambiente es mucho más saludable. Además al ventilar estaremos controlando también esa humedad de la que hablábamos antes porque va a hacer que ese aire viciado cargado y húmedo salga y se cambie por aire fresco y limpio. Pero oye en qué momento es mejor ventilar. Lo mejor es ventilar cuando la temperatura afuera es más agradable más fresca y el aire se siente más limpio por tanto por la mañana que hay menos movimiento de coche y por tanto el aire se nota la verdad es que el aire de la mañana se nota bastante que es más limpio y más fresco. Así que va genial ventilar durante 10-15 minutitos durante la mañana lo más temprano que pueda. Por supuesto también depende de la temporada no es lo mismo invierno que en verano. Yo en verano por ejemplo tengo las ventanas abiertas todo el tiempo todo el día toda la noche así que ahora lo de ventilar como tal pues bueno ya está la casa ventilada todo el día pero en invierno que hace más frío igual nos cuesta más. Así que al menos con esos 10-15 minutos por la mañana vamos a dejar que ese aire acumulado de toda la noche salga y lo vamos a cambiar por aire limpio. Y luego hay otros momentitos en los que puedes volver a ventilar porque claro al menos a mí no me sirve el ventilar por la mañana esos 10-15 minutos luego todo el día tener las ventanas cerradas. Por mucho frío que haga yo necesito que vuelva a entrar aire fresco y limpio. Entonces otros dos momentos en los que va bien ventilar es después de cocinar porque oye por mucho que tu comida huela rica y sea agradable el olor del cocinado en sí si se acumula en casa ya no es tan agradable. Ese olor de cortar cebolla ajo etc. es mejor que se vaya así que después de cocinar va bien abrir un poquito las ventanas para que se cambie el aire. Y otro buen momento para ventilar de nuevo es después de la ducha porque tenemos ahí un aire caliente húmedo acumulado en el baño que necesitamos que salga de nuevo para evitar humedad y tal. Así que después de la ducha abre un poquito deja que eso se limpie y se seque y ya listo. Y por último otra fuente de malos olores en casa es la basura que habría que sacar a diario. Yo sé que hay países en los que funciona de otra manera pero bueno siempre tienen también una forma de adaptarse para que no tengas en casa la basura. Por ejemplo yo cuando vivía en Francia recogía la basura orgánica una vez a la semana y la que no es orgánica cada dos semanas pero había espacio donde mantenerla y no tener eso ahí en casa oliendo mal. Y aparte de sacar la basura a diario te cuento algunas cositas que te pueden ayudar a que el cubo de la basura no huela mal. Entonces una de ellas es que lo limpies a menudo. Mantén el cubo de la basura limpio así te vas a evitar que vaya acumulando mal olor y luego incluso cuando pones una bolsa nueva sigue teniendo mal olor. No es agradable. Otra cosa que puedes hacer es echar en el fondo del cubo de la basura un poco de bicarbonato. Eso va a absorber los malos olores. Ten en cuenta también que el cubo de la basura no esté justo al lado de una fuente de calor porque cuando algo está caliente desprende más olor. Tener el cubo de basura quizás al lado del horno o no sé justo al lado de la nevera que también desprende calor por el motor y tal va a provocar que la basura huela más. Y cuando tengas que tirar algún resto de pescado carne, pañales cosas así que huelen más puedes envolverlo en papel de periódico y de esta forma el olor no va a ser tanto el periódico nos lo va a retener un poquito. Para el tema de los pañales sé que hay también papeleras específicas para eso como que retienen más esos olores y nos va a evitar que la casa huela mal o también para cuando salís fuera esto no tiene que ver con el mal olor en casa pero bueno os lo cuento hay bolsita pequeñita específica para los pañales que así a modo diario para casa y tal pues quizás es mucho uso de plástico y no lo recomendaría pero para cuando sales va muy bien yo siempre cuando salía tenía unas dos o tres bolsitas de estas en el bolso del bebé y de esta forma si tenía que tirar un pañal en una papelera de fuera del no sé del baño de un restaurante o algo así pues no dejaba ese olor tan desagradable ahí por sorpresa sino que lo metía en la bolsita cierras bien y no huele nada y listo esas son las cinco cosas que te provocan mal olor en casa y cómo puedes solucionarla si quieres seguir aprendiendo sobre cómo organizarte mejor en casa y que todo sea más fácil te voy a dejar por aquí un vídeo en el que te cuento cómo reducir el tiempo que dedicas a la colada a la mitad y por supuesto si te ha gustado suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!